Mujer revolucionaria De carácter socialista Para la goberna Ciro Seguro que ya está lista Mujer revolucionaria De carácter socialista Para la goberna Ciro Seguro que ya está lista Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jumila del comandante Ya tiene mucha razón Y para votar por ella Ponemos el corazón Jumila del comandante Ya tiene mucha razón Y para votar por ella Ponemos el corazón Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Y qué es lo que quiere ella Gobernar con eficiencia De dónde es que viene ella De esta tierra que es tan bella Y a qué es lo que viene ella A echar el gato pa' afuera Y cómo es el nombre de ella Y como es el nombre de ella Es Jelixa Santaella Y aquí está Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Jelixa gobernadora Y qué es lo que quiere ella Gobernar con eficiencia Gobernar con eficiencia De dónde es que viene ella De esta tierra que es tan bella Y a qué es lo que viene ella A echar el gato pa' afuera Y cómo es el nombre de ella Es Jelixa Santaella ¡Eh, va!